¿Qué tal amigos de Tema Azteca eSports? Qué placer saludarlos el día de hoy. Aquí se encuentra todo el equipo. Zonvira, DC Star, Edward Crush, su servidor Pago de Rubens, para platicar de lo que ocurrió en los cuartos de final de la Liga Latinoamérica de League of Legends. Muchos ponían a Rainbow Seven como el posible favorito para llegar a las semifinales. ¿Y qué creen? All Night le pasa por encima, termina con un marcador de 3 a 1 y con ello se revalorizan y se ponen en un estatus bastante importante para enfrentar a Infinity en las semifinales. Esta partida, pues bueno, tuvo momentos, pero generalmente All Night fue el que terminó por dominar. Aquí veíamos justo cómo ahí se aleja del talento supremo Rubin para después arruinar lo que parecía una pelea ganada de parte de Rainbow Seven. Un Rainbow Seven que tuvo un tercer partido bastante cómodo, una botlane dudosa de parte de All Night, pero acá directamente le plantearon un Heimerdinger Senna, nunca antes visto en la Liga. Te plantearon también un Zaylas en uno de los rookies más cuestionados, nunca antes visto. ¿Y qué ganó el Heimerdinger y el Zaylas? O sea, obviamente Rubin, punto de la parte que fue durante toda la serie. Vaya bien o vaya mal All Night, siempre fue superior. Sí, para mí, a ver, si yo soy R7 y con qué me voy, es que me sacaron un montón de sorpresas, yo no sabía de dónde me llegaba un Vegard por aquí, un Heimerdinger por acá, el Zaylas en más de Kiefer que lo terminaban haciendo bastante bien. Al inicio R7 con un par de buenas peleas, pero fue cuestión de que All Night, si ahí estamos viendo que Kiefer usa la misma definitiva de Varus en contra de SEO, entonces muy, pero muy on point con este Zaylas, robándole la definitiva a NAR, ganando peleas él solo, también el Heimerdinger por parte de Wadid, muy, muy bien hecho por parte de All Night. La cosa es esta, tienen un montón de versatilidad, no sabes qué te van a sacar, esta es la principal ventaja que pueden usar en contra de Infinity. Por supuesto, ya vimos que no hay que dejar demasiado focus quizá a la botlane, porque si es algo de lo que no te tienes que preocupar, bueno, ya vimos las formas en las que podrían contrarrestar, simplemente All Night se puede autopisar, se puede poner el pie para caerse ellos solos, o también ellos mismos se pueden resolver. Grel, que en partidos igualmente en los primeros dos excelentemente bien, el tercero donde tenían que cerrar otra vez las instancias finales, hay que trabajarlo Grel, se nos podría repetir las historias. Excervinio y victoria para el equipo de All Night, escuchemos las reacciones tras esta serie de cuartos de final. Niko, felicitaciones, creo que jugaste muy bien. Se nota tu progreso y me alegro que estés cayendo las bocas de tu hater. Y nada, el mayor de los éxitos contra Infinity. Y decíle a Wadid que deje de jugar Jarvan. Muchas gracias. And guess, guess. Newbie doesn't want you to play more Jarvan. Ahí está la traducción. My bad. I'm sorry. Ahí las reacciones de los jugadores de All Night. Y así terminan los cuartos de final para que nos teletransportemos al 3 de abril, que será el próximo sábado para las semifinales Infinity contra All Night. Lo tendremos en las plataformas digitales de TV Azteca eSports. Ya lo saben, punto de las 5 de la tarde. Toda la transmisión para ustedes. Les mandamos un fuerte abrazo a nombre de Zombira, de This is Tard, de Eduard Crush, Pablo de Rubens. Recuerden que toda la información la pueden encontrar durante la semana en las plataformas digitales de Azteca eSports. Les mandamos un fuerte abrazo y nos vemos el próximo sábado. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!